Seguimos ahora refiriéndonos a un tema que tiene que ver con la salud, pero es un caso particular. Es el caso de Sergio, que está clamando por un médico de cabecera. Él es afiliado al PAMI y desde hace tiempo que concurre a la obra social para ser atendido por un profesional médico de cabecera. Él tiene urgencia de ser visto por un especialista a raíz de una enfermedad que padece en los huesos. Sin embargo, la única respuesta que recibió hasta ahora es que no hay turno hasta el 27 de noviembre. Esta mañana estuvo en nuestro canal. Y justamente para explicarnos y exponernos su situación y su disconformidad, porque no puede contar con un médico de cabecera. Esperemos que este problema sea solucionado a la brevedad.